Me gusta. Dame tú las opiniones del cuarto y el quinto mapa. Claro que sí, pues para Punto Caliente en Summit me gusta bastante porque siempre se da mucha... Yo soy muy fan de un equipo que sepa sacarle partido a las rotaciones en Punto Caliente, que sepa cuándo es momento de seguir peleando el objetivo y cuándo es momento quizá de recular, de ceder un poco e irte al siguiente. Y un mapa como Summit siempre te permite esta situación. Tiene un muy buen número de objetivos, tiene cuatro, si no me equivoco, uno, dos, tres, cuatro, sí. Y dado el tamaño del mapa, me gusta bastante, no es demasiado extendido. Yo soy fan de los mapas pequeños y reducidos. Constantemente te tienen ahí en el filo de tu asiento porque no sabes qué es lo siguiente que va a pasar. Entonces, la verdad, yo estoy muy, muy feliz con esa decisión que hayan tenido. Y pues bueno, esto fue... Por cierto, por ahí mencionaste un poquito de otros equipos. Te comento en caso de que no hayas escuchado, pero hay un equipo venezolano que está jugando en la zona de Norteamérica y que clasificó la fase 4. Estoy claro que sigue hablando de ARP Gaming, que pues también darles las felicitaciones y recordándoles que ya son varias las regiones que defendieron a su top 8. Ya fue Norteamérica, fue Europa y me parece que India estaba también a punto de terminar su top 8 final. Sí, ya otras regiones se nos adelantaron, ¿no? Nosotros somos la región que todavía está en dieciséisavos, pero obviamente a veces se dice, ¿no? Lo mejor viene al último. El que ríe al último ríe mejor. Y se está haciendo. Saluditos a toda la gente que sigue en el chat preguntando acerca de otros enfrentamientos. En unos instantes más vamos a estar viendo diferentes resultados. Además que nosotros les vamos a ir platicando y actualizando todos los resultados que vayamos a tener. Recuerden que el día de hoy vamos a jugar toda la primera parte, tanto del Uber Bracket como del Hour Bracket. Así que estén atentos. También podemos preguntar, pero también podemos contestar preguntas. Yo estoy contento, amigo. Qué buen partido, qué buen primer mapa. Y qué bueno para arrancar esta fase 3, este clasificatorio abierto para obviamente la fase número 4, solamente 8. Que por cierto, yo voy a ser chismoso. Nos mandaron un documento en donde nos pidieron las predicciones para estos equipos, para estos enfrentamientos. Y yo fui el único que puso predicciones. Ahí, por favor, métale presión a Gil y a Rowen para que hagan sus predicciones y a ver si más adelante se las podemos soltar, ¿no? A ver, yo puedo dar la predicción justo antes de que inicie. Perdón, que por ahí se me olvidó hacer mi tarea. Una disculpa. Pero sí, yo lo comentaba yo. Todavía, a pesar de que hayan perdido, considero que Inko puede terminarse llevando el match. Pero parece ser que los altibajos de Loops en el día de hoy es un alto muy, muy alto, ¿eh? Porque la verdad no lo hicieron nada, pero que nada mal. Y esta es la cuestión. Quizá puedes tener malos ratos, pero si en el momento de la verdad lo haces bien, eso es lo que importa. Eso es lo que queda en los libros. Es lo que se termina escribiendo. Entonces, Loops, pues bueno, ya te llevaste el primero. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Como bien dijimos, un poquito de acción de buscar y destruir en el mapa de Fighting Range. Y estoy totalmente de acuerdo. Para mí, un mapa maravilloso para buscar y destruir. Muy, muy estratégico. Y no tiene... No diría que es uno de esos mapas donde favorece demasiado a la defensa o a la ofensiva. Es bastante balanceado, a mi parecer. Tienes que jugar mucho ahí con el mental de... Sobre todo a la hora de atacar. Si quieres irte desde a larga hacia la bomba. Si quieres irte por jungla. Si quieres esperar, quizá, desde tu base, desde la zona de madera, a llevarte una o dos bajas antes de empezar a avanzar. Este tipo de situaciones son las que a mí particularmente me gustan bastante del modo... Perdón, del mapa de Fighting Range. Me gusta, me gusta. Y, pues bueno, que también tenemos nuevos mapas, ¿eh? Hay que recordar que durante esta competencia, este World Championship, se agregaron nuevos mapas. Que ahorita ya lo estuvimos viendo acerca del Vans. Pero también vi durante algunas otras competencias e incluso... Se agregaron nuevos mapas que... Desde el World Championship 2020 a equipos profesionales que han estado compartiendo tanto la fase 1 como la fase 2 resultados y actualizaciones tanto de mapas como de armas. Y, amigo, la forma de adaptarse es increíble. Conozco, o bueno, ya mucha gente sabe y pasó el año pasado. Hay equipos de hispanohablantes que viajaron a Brasil para jugar al mismo ping de Brasil. Eso pasó el año pasado también. Este año se repitió. Hay equipos de Latinoamérica que quisieron irse a Brasil para competir contra Brasil con el mismo ping. Hay otros equipos, a lo mejor como Venezuela, como Colombia, que algunos decidieron venirse a México, si no me equivoco. No sé si fue Tele o el equipo de Tilted que estuvieron navegando durante la fase número 3. Entonces, me gusta este compromiso que tienen los equipos para, obviamente, seguir teniendo esta oportunidad y, sobre todo, bajar durante las mismas condiciones. Mi querido Gil, déjame arrancar con esta primera ronda de Buscar y Destruir Firing Range. Arrancamos. Inco Gaming con un mapa en contra. Loop Esport ganando el primer mapa de Hacienda, por lo cual tiene un mapa a su favor en cuestiones del resultado global. Arrancamos con la primera ronda de Buscar y Destruir. Primera baja por parte de Rafa con esa Switchblade en contra de Crossing. El que se lleva la primera sangre podría estarse llevando la primera ronda, pero cuidado. Loops acaba de responder de una forma suculenta. Planteación rápida en la zona de Bravo, en la zona de Alpha, perdón. La bomba completamente activada. Solamente queda hacer la defensa. Esto se acaba. Ni me dio tiempo, Gil. Primera ronda para la escuela del equipo de Loops. Me parece, de hecho, si no me equivoco, que por ahí los lados en el overlay están cambiados. De hecho, fue ronda para Inco. Lo noté justo porque quien plantó la bomba fue por ahí Lims. Entonces, Inco jugando desde el lado amarillo. Se lleva el primer puntico con una ronda perfecta. No perdieron ni a uno solo de sus jugadores. Triple baja para Daz por ahí con esa Fennec. Aquí vemos a Rafa. Estaba presionándole Bigodera, pero ya lo tenían presupuestado. Impresionante la manera de leer a sus rivales por parte del equipo de Inco, que ahora sí avanza de nuevo cuenta por la zona de A larga. Los Trophy, que no pueden faltar. El humo para estar totalmente seguro, totalmente preparado. Planta la bomba. Y esto van a ser ahora 45 segundos en el reloj. Cae Daz, cae Lims. Rafa que sigue con vida. Fue un treideo negativo para el equipo de Inco. Y esto se pone 4 contra 3 a la distancia. Está Lucasín, ojito cuidado. Ojito cuidado, sabemos el daño que puede hacer este hombre que se lleva la primera falla. El segundo disparo. Se lleva ahí la baja a su compañero, Rafa, que termina cayendo. 2 contra 2, 20 segundos restantes. Ya los pushean, pero Magui termina cayendo. Magui que cae 1 contra 1 a la distancia. Se va a quedar Dermek en frente de King. Y ahí está Dermek, sin temor a nada. Se va a llevar la baja, se va a llevar el punto. Y esto se pone ya 2 a 0. Favorable para el equipo de Inco Gaming. Qué buena forma de defender por parte de la escuadra del equipo de Inco. Pero no es suficiente. No que lo haga bien, quiere decir que lo haga lo suficientemente correcto. 2 a 0. El equipo de Inco le está yendo excelentemente bien. Keyjock llevándose la victoria de este lado. La escuadra del equipo de Inco. De igual manera ya con dos rondas a su favor. Efectivamente, yo por el tema, me dejé guiar por el tema de los logos, amigo. Pero no. La escuadra del equipo de Inco es la que está dominando hasta el momento. Y ya está corregida en la parte superior. La escuadra del equipo de Loops está sufriendo 3 a 0 hasta ahora. Volvemos a corregir y se los ponemos en pantalla. El equipo de Inco es el que va 3 a 0 en el marcador. El equipo de Loops, al parecer, está sufriendo. Porque les ganaron el primer mapa y el equipo de Inco quiere responder. Y obviamente, recalcar y reclamar lo que le pertenecía. Claro que sí. No les gustó haber perdido el primer mapa. Sentían que ya era suyo. Y en algunos momentos yo pensé que lo era. Pero se les escapó de las manos. Ahí vuelve la presión desde la zona media de aquí de Fighting Range por parte de Loops. Interesante que ya lo intentaron en múltiples ocasiones. Ahora sí que sí les funciona. Y se llevan la primera baja. Pero también cambiando estrategia. Se encuentra Inco yéndose a Armería. Perfecta la doble baja por parte de que Jock termina muriendo. Lucas Hinn que también responde. Maggie que se lleva la baja contra Lucas Hinn. Dats que se va a quedar solo. La bomba que no fue plantada, gente. Lo que significa aún más problemas para Dats. La bomba está en el suelo. Sus compañeros han caído. Un minuto y diez segundos en el reloj. Y no importan. Ahí está Kings que dice. Ya cállate un rato hermano. Es momento de poner el primer punto a nuestro favor. Loops que de manera similar a lo que vimos en el primer mapa. No inició de la mejor manera. Pero ahora sí retomando un poquito de control. Se lleva su primer punto. Efectivamente Inco intentando reclamar el resto de las rondas. Ya la escuela del equipo de Loops se quita del marcador. Y te recuerdo eh. Por parte de Latinoamérica del año pasado. Fue el equipo de Inco, Skate y Influed Rain Chemin. Por los equipos que clasificaron. El año pasado solamente clasificaron tres equipos brasileños. De acuerdo. Por eso es que estamos viendo este tipo de partidas. Para tener un ojo de cerca con los rivales brasileños. Estaremos viendo a ver si se puede estar observando el tema del resto de los equipos. Pero todavía se tiene la información gente. Disfrutemos de este enfrentamiento. Porque Gil se están dando con todo. La respuesta de Inco. Agresividad de ataque es sublime. Se está viendo a un Loops sobrepasar muy. Pero que por muy fuerte. Y el equipo de Loops en la defensa no le está favoreciendo bien. Ahora Inco está atacando con una agresividad. Estamos viendo a Magui. Intentar defender la zona tanto de Alfa como de Bravo. Cuidado con la bomba. Quiere ser completamente colocada por parte del equipo de Inco. Pero está tirada la zona de Bravo. Lo único que le queda es intentar ir a buscar las dos kills. Las cuatro kills que le quedan por parte de Loops. Dos en contra. Y cuatro me parece justo. Termina cayendo. Crossing. A través del Wallman. A través de esa pequeña pared. Se lleva la ronda. Tres a dos. Hasta el momento el equipo de Loops quiere recuperar. Te recuerdo que esto es un beso five. Cinco mapas. Apenas vamos en el segundo. Estamos llegando a el Ecuador del segundo mapa. Estamos llegando a la mitad. Última ronda antes del cambio de lado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Loops igualará la contienda. O Inco volverá a ampliar un poquito su ventaja. De momento con la explosión del vehículo se lleva la primera loop. Se lleva la doble. Vamos a Quayot. Podría haberse llevado la triple. Pero muy atento Dats ahí con esa arma. También termina cayendo. Rafa se ha quedado solo. No han pasado más que veinte segundos. Y ya está todo mundo muerto en el equipo de Inco. ¿Qué acaba de pasar? Los están arrasando. Sí sufrieron un par de bajas. Pero la realidad es que Inco está en las últimas en esta ronda. Después de haber tenido tres rondas al hilo. Ahora son ellos dominados tres rondas en su contra. Rafa está de verdad con absolutamente todo en contra, gente. Enfrente suyo se encuentra Magui, Vigodera y Crossin. De momento Vigodera que no lleva ninguna baja. Pero ya de por sí al tener...